Con el fin de profundizar en la vida y obra del apóstol José Martí durante este mes de febrero, se desarrolla en la provincia de Las Tunas la edición número 46 del Seminario Juvenil Martiano. Hasta la fecha ya han realizado sus eventos los municipios Cabecera, Obavo, Amancio, Puerto Padre y el Sistema Empresarial de las FARC. Esta edición se dedica al 60 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas, el 61 de la Organización de Pioneros José Martí y al Centenario de la Federación de Estudiantes Universitarios. Participan y profundizan en el legado de nuestro héroe nacional, niños, adolescentes y jóvenes de manera semipresencial, con un número reducido de concursantes, además de apoyarse en intervenciones a través de videos, audios y trabajos escritos. Entre las temáticas que debate la juventud tunera está Martí, Fidel y el año 1961, el presidio político del apóstol, la trascendencia de su obra, su presencia en los líderes revolucionarios de la historia local, entre otros. Los seminarios han sido espacio oportuno para reconocer con el premio Ismaelillo a instructores de arte, jóvenes y trabajadores destacados en el estudio y la promoción de la obra martiana. Doráines Ávila Hernández, en el Tiempo Cultural, DLTV Noticias.